y platicando con Carla de la Cuesta, abogada, fundadora de Alas Abiertas, también autora de este libro que vas a presentar en la FIL, la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, que se llama Todo a la Luz, y de aquí te vas directamente al aeropuerto. Sí. El caso criminal que México dejó en la oscuridad, y está con nosotros Blanca González, psicóloga, que es especialista, ha estado, ella ha sido especialista de muchas personas que han vivido esta esclavitud o han sido parte de una secta, y desde Guadalajara tenemos conectado Felipe Gaitán Alcalá, que anda también en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, doctora en Sociología. Tenemos un segmento antes de despedir a a Carla de la Cuesta, pero en este momento yo a Blanca le quiero preguntar lo que lo que Carla nos describía, es una violencia enorme. Claro. Las preguntas son, todos los grupos operan así con alto nivel de violencia, y cómo es que llegan a ese punto del de yo te voy a ayudar, y yo te voy a empoderar, y tú vas a ser alguien más grande con nosotros, a esta violencia física, mental, emocional. Claro. Bueno, en este caso, Marco, lo que yo he podido observar con las personas que he dado atención es que cuando ya llegan a solicitar, por ejemplo, la terapia psicológica, porque es ahí donde yo tengo el contacto, es por intentos que han tenido de suicidio, que ya es cuando de alguna manera se rompen. Entonces, cuando la gente se rompe, es cuando emocionalmente se acerca. Y en esta narrativa, ¿no? Por mencionar un caso de manera general, lo que yo he podido ver es que la forma en la que operan, ¿no? Por ejemplo, por mencionar un caso de manera general, es muy diferente, porque empiezan con el reclutamiento, digamos, en zonas muy específicas, digamos, poblados, este, digamos, de menos recursos, y a partir de ahí, en estas, pues, grupos religiosos, lo que empiezan a hacer es, digamos, como una parte de ir escalando, cómo se van metiendo las personas. Es decir, por un lado, primero, empiezan con todo el tema de, este, la espiritualidad, lo que están trabajando, y a partir de ahí, Marco, nunca hay violencia al inicio. Eso quiero mencionarlo. Es decir, esto que menciona ahorita Carla, me encanta porque de alguna manera, cuando ellas ya llegan con estos episodios depresivos, es porque se rompen en el sentido de los trabajos, este, forzados. Algo que yo veo ahí es que se trabaja mucho, por ejemplo, y ahorita que hablas del aumento de más de 10 millones de personas, las personas, por ejemplo, que yo he atendido, de la esclavitud moderna, ni siquiera son conscientes, Marco. No son conscientes. No saben que son esclavos. No saben que están siendo esclavos. Es decir, cuando ellas vienen, a mí es que dicen, doctora, yo me siento mal, pero ¿por qué me siento mal? Estoy deprimida, siento que mi cuerpo ya no responde, porque nos hacen trabajar sábados y domingos, estamos haciendo servicio a Dios, estamos haciendo, por ejemplo, toda esta parte porque vamos a pulir, ¿no? O en este caso dijo el doctor muy bien hace rato, a redimirnos. A redimirnos, a purificarnos. Así es, pero viene una parte, Marco, de todo un proceso de iniciación. Los procesos de iniciación ahorita con todos los grupos que mencionaste al inicio, regularmente duran entre cinco y siete días. Entonces, en este tipo de iniciación a las personas, por ejemplo, viene todo una adoctrinamiento, ¿no? Y es donde con las creencias propias que traen espirituales, ahí es donde logran enganchar a la gente. Y entonces, de alguna manera, las personas dicen, estoy haciendo y efectivamente estoy haciendo un trabajo para, para Dios, estoy haciendo un trabajo para redimirme, estoy haciendo un trabajo, por eso es que no se salen, ¿no? Y eso empieza a avanzar. Y si quiero mencionar el proceso, en el caso que estoy mencionando, por analizar algunos, que empieza a ser escalonado. Los trabajos, digamos, en este caso es, este, yo te apoyo, te voy a dar, por ejemplo, todo tu coaching personal, te voy a dar la parte de la preparatoria, porque son gente de bajos recursos. Entonces, yo te ayudo, yo te apoyo, pero después viene una segunda etapa, donde ya entonces trabajas para mí. Aparte de que tienes que cumplir con tu escuela, entonces tienes que, por ejemplo, llevar a cabo todas estas jornadas laborales, obviamente sin goce de sueldo, pero las personas, y más que son mujeres muy jóvenes, entre 15 y 28 años de edad, entonces se empiezan a quebrar, digamos, emocionalmente. Se empiezan a quebrar emocionalmente, justamente porque están haciendo dos trabajos, están trabajando los fines de semana, y ahí es donde pasamos a otra etapa. Viene ya la parte de la seducción, donde las personas se empiezan a involucrar, digamos, con los líderes de estos grupos. Ya, entiendo. Felipe Gaitán Alcalá, ahorita le vamos a preguntar a Carla de la Cuesta que nos platique cómo saliste de ahí, obviamente, cómo saliste y qué consejos le das a la gente para que no caiga, o para que si alguien nos está escuchando y está en un grupo de estos, se salga. Ahorita quiero esos consejos, pero quiero dar la palabra Felipe Gaitán Alcalá, doctor en Sociología. ¿Qué comentarios vienen a tu mente al escuchar todo esto, la forma en que Carla fue seducida para esta, para este grupo, donde la tenían esclavizada, básicamente? Marco, primero, bueno, saludo a Blanca y a Carla, y felicitar a Carla por este libro que me parece una cuestión muy valiente, y como ella dice, no es una cuestión meramente testimonial, también tiene que ver con temas legales, temas sobre todo de incidencia política también, porque también en este punto hay un, hay temas políticos que se cruzan. Yo quisiera señalar particularmente el proceso que se siguen en las sectas. Primero, lo que hay es una persuasión, una persuasión te hace sentir que es la oportunidad de tu vida, tienes que aprovecharla, viene una parte de conversión, es decir, eres parte de nosotros, te vamos a hacer sentir parte de nosotros, viene un adoctrinamiento, que es decir, ya te integras, pero te integras con las reglas, y es donde empieza, y lo decía ahorita Blanca muy claramente, es donde empieza ya el tema de la violencia, es decir, te tengo que programar, te tengo que ajustar a lo que yo quiera, a lo que quiera el líder. Y en ese sentido, es un proceso muy, muy sensible, que la víctima no se, no siente que está siendo víctima. Claro. Es decir, es saber esta parte de sentirse como la rana dentro de la olla que se calienta y no siente que le está en la temperatura. Claro, ahí está la clave. Tú, Carlita, Carla de la Cuesta, cuando estabas ahí, en este, en este grupo, con Sergio Andrade, con Gloria Trevi, y con esta gente, no te sentías, o sea, en ningún momento despertabas y decías, estoy esclavizada. Bueno, no pensaba las palabras como tal, pero hice incontables intentos por irme, o sea, no era un grupo en el que yo dijera, quiero estar aquí porque me gusta la filosofía, esa es la diferencia. ¿Al cuánto tiempo dijiste, me tengo que salir de aquí? Pues, yo creo que al año aproximadamente tuve, ya tenía dos intentos de suicidio y, y mi primera, y mi primera escapatoria, que fue la vez que les digo que fue la vez que me dejaron las llaves y entonces, porque no teníamos llaves. Pero tus hermanas estaban ahí adentro también. Exactamente. ¿Cuántas hermanas eran? Dos. Tú y otras dos? Sí. Eran tres. Entonces, eso, eso lo hacía muy difícil porque yo sentía que todo lo que yo hiciera lo iban a terminar pagando ellas. Aún así, hay en el, en el libro, hay múltiples relatos que además están concatenados con los testimonios de las otras víctimas que son testigos, etcétera. No es nada más que se me ocurrió hacer historias que nadie puede corroborar, ¿no? Todo está en el expediente desde hace veinticinco años y, y era muy duro, no solo por mi propia persona, por eso me intenté suicidar varias veces, porque sentía que la única alternativa de salir de ahí sin dañar a mi familia era quitándome la vida. Porque si me iba, ¿sabes qué? Algo que explican, explican los dos especialistas también, es que siempre hay un, los de afuera con los de adentro, ¿no? Solo nosotros tenemos la razón, solo ellos tenían la razón en este grupo en el que yo estaba. Claro. Entonces ellos, al hacernos creer esto, era como si tú te vas, nunca vas a poder volver a estar con tus hermanas, nunca las vas a poder volver a ver, porque los que se van son traidores. Y entonces para mí era una forma de perderlas para siempre, ¿ves? Entonces, eso es algo muy duro que persiste hasta la, que persiste hasta la actualidad. Yo les decía hace rato, son grupos muy violentos que no permiten que tú tengas otra opinión, que no permiten que uses tu voz. Por eso me tardé más de dos décadas en hacer un libro, doce años como activista, abogada, investigando, y hasta ahorita es que recientemente tengo la fuerza, porque son tan violentos que si tú te revelas y no eres capaz de seguir diciendo el discurso que ellos quieren que digas, te hacen pedazos. Y no solo me pasa a mí, a los que fuimos víctimas de esta organización, sino, les decía hace rato, pasen muchos grupos sectarios, muchas organizaciones coercitivas, delictivas, que o haces lo que ellos te dicen y dices lo que ellos te dicen. Ahorita que preguntabas, ¿y tus papás? Cuando los veíamos, les mentíamos, porque nos daba miedo decir la verdad, porque ellos nos la iban a cobrar. Si hoy tengo miedo de decir la verdad, hoy estoy temblando de decir la verdad. Imagínate hace 25 años. ¿Cómo te saliste de ahí? ¿Cómo se salieron? No había salida, eso te lo puedes hablar. Había un grupo específico, había algunas que se fueron, pero hubo un grupo específico que no nos podíamos ir, no había forma de que nos dejaran ir. La única razón por la que salimos y salimos vivas, y se los digo de frente, es porque vino la Interpol, la Policía Internacional detuvo a los probables responsables y solamente así pudimos regresar a nuestra casa. Y nuestra queja en este libro es que, y por eso estamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es una queja contra el Estado mexicano, porque resolvió en sentencias que no se concatenaban en lo más mínimo con lo que dijeron las víctimas. Ahorita estoy diciendo un punto uno por ciento de lo que vivimos todas, y las autoridades judiciales decidieron cerrar el caso con sentencias. Tú te convertiste en abogada después de esta experiencia. Claro. O sea, estudiaste leyes para defenderte a ti y a otras víctimas. Mira, la verdad estudié para defender en general como activista, pero yo necesitaba saber. Entender. Entender qué es lo que hizo México, si realmente las sentencias que dio absolutorias y todo eso que hizo hace veinticinco años, lo hizo porque era todo lo que podía hacer conforme a sus recursos legales, o realmente podía hacer otra cosa. Pero yo necesitaba saber, la verdad, no solo una opinión subjetiva, ¿no? Quería saber objetiva y jurídicamente, y entonces así es como sale todo a la luz, y así es como más de diez víctimas con más de diez familiares estamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque le estamos pidiendo cuentas al Estado mexicano para que nos diga por qué, habiendo relatado situaciones análogas a la esclavitud, tortura, ¿no? Ahí me dió, tortura, privación ilegal de la libertad, abortos forzados, embarazos forzados, trabajos forzados, explotación laboral, todos estos delitos relatados, y decide cerrar el caso. Ahora, esto es evidentemente un gobierno anterior, o sea, tú le estás pidiendo al nuevo gobierno, que es otra otra presidenta, otro momento, le estás pidiendo que reabran el caso. La esclavitud y la tortura no prescriben, son delitos de los crímenes de lesa humanidad, pero además tenemos todos los elementos jurídicos para que se puedan analizar el trabajo del Estado mexicano, pero tú no creas que las cosas han cambiado, nosotros hemos solicitado un montón de cosas a muchas instituciones, que también lo relato en el libro, no me puedo extender tanto, donde las autoridades nos siguen dando la espalda, porque aparentemente para México somos víctimas de segunda clase, que no tenemos valor. Aparentemente hay un movimiento contra las víctimas, a favor de las víctimas, perdón, pero si eres tú y pues no me parece que lo que digan, no lo sé, quién sabe, y entonces nuestra voz nunca ha tenido valor. ¿En qué sexenio fue cuando le dieron carpetazo a este asunto? En el del año dos mil. Dos mil, ¿quién era presidente en ese tiempo? Vicente Fox. Vicente Fox. Pero fíjate un detalle muy interesante que me van a, me van a aquí, o sea, tiemblo de las represalias, pero el juez que absolvió en las sentencias de este caso es el mismo personaje que hoy forma parte del equipo de abogados de la cantante Gloria Trevi. O sea, el juez que la absolvió es su abogado. Qué fuerte. Claro. Qué fuerte, pues te agradezco la la valentía de estar con nosotros. Carla de la Cuesta, su libro se llama Todo a la Luz, ya está a la venta. Ya está a la venta. Y vas a presentar. Mañana estamos en la fil. La la Feria Internacional de Libros en Guadalajara, la feria más de libros más importante de América Latina. Así es. Ahí vas a estar y en la parte atrás dice algo muy fuerte, dice, ha llegado el momento de mostrar lo que ha sido ocultado y espero que suene y retumbe hasta donde tenga que escucharse, que dinamite los muros de la mentira y de la impunidad, porque la verdad y la justicia tienen que salir a la luz. Vas con todo. Vas con todo y sin miedo. Con mucho miedo, pero con todo. Wow. Porque mientras sigas, mientras sigas en silencio, sigues siendo víctima. Consejo final, sé que te tienes que ir porque tienes vuelo a Guadalajara justamente. Sí. ¿Qué consejo final le puedes dar a la gente para que no caiga? O para la gente que crea o sospecha que su hija, su hijo, una sobrina, la nieta o ella misma, dice, a lo mejor estoy siendo explotada y no me doy cuenta. Es largo y es complejo, pero hay una cosa que pueden buscar en internet que se llama modelo bite o en español bite, que hay, es como si fuera un violentómetro, pero es de todas las red flags, son alrededor de cien, para que tú puedas detectar cuáles son esas banderas rojas, valga la redundancia, para que te des cuenta si estás en una secta, por más hermoso que parezca en estos momentos. Me gustaría extenderme en otro momento, pero no nos da ahorita. Tú regresa, regresa cuando quieras. Sí, por favor, porque me encantaría. Hablemos de esas red flags, hablemos de eso. Son interesantísimas, no sabes, y para las personas que tienen a un hijo, a un ser querido en una organización, lo más difícil, y lo que menos recomiendo es que los confronten, porque cuando los confrontan, se alejan más. Claro, y se rompe la línea. Se rompe la línea de comunicación, tiene que haber otro tipo de estrategias, y sobre todo siempre escuchen a las víctimas. Claro. ¿Cuál es tus redes sociales para seguirte, Carla de la Cuesta? Carla de la, Carla de la guión bajo cuesta en Instagram, puede también visitar o a las abiertas MX también, y o triple W alasabiertas punto org, nuestra página web, con pues muchas de las cosas que hacemos en alas abiertas. Esa es la fundación que abriste para ayudar a otras personas. Hace dos años. Para ayudar a otras víctimas. Así es. De esto. Te agradezco mucho, Carla, sé que tienes vuelo, así que te libero para que te vayas. Gracias, qué gusto estar con ustedes. Gracias, al contrario, muchas gracias a ti. Tenemos un par de minutitos para cerrar. Conclusiones, Blanca González, vamos a quedar, cerramos Teleformula y seguimos en Radio Fórmula. Quieren seguir la conversación, vénganse al canal de YouTube de Grupo Fórmula, pero para despedir a Teleformula, Blanca González, ¿qué conclusión nos puedes dar sobre esto? Pues yo creo que es lo más importante identificar los focos, Marco, pero sobre todo las personas. Hoy, como Carla, que estás dando tu testimonio, creo que es muy importante porque después de muchos años lograste salir, sin embargo, yo hoy puedo decir que de esos 50 millones de personas que tú mencionas, muchos todavía están adentro. Entonces, necesitamos hacer campañas en el Centro de Psicología que yo dirijo. Estamos haciendo toda una campaña de salud mental y justamente todas las llamadas que nos llegan con intentos de suicidio por estar viviendo este tipo de situaciones, estamos dando todo un apoyo. ¿En dónde te podemos encontrar? Me pueden localizar como doctora Blanca González en Facebook y psicóloga Blanca González en Instagram. Muchas gracias. Felipe Gaitán Alcalá, doctor en sociología, tenemos un minutito para despedir. Tu conclusión y dónde te podemos encontrar para aprender más de ti. Muy rápidamente, el tema del esclavismo no lo veamos tan lejano, lo tenemos en la puerta de la casa, cuando alguien intenta convencer a otra persona de pertenecer y excluirse del mundo. Entonces, tengamos en cuenta estas red flags que dice Carla y hay que revisar precisamente estos, esta falta de comunicación que tenemos a veces con las personas, a pesar de que no quieran, hay que comunicarnos con ellas. Muchas gracias Felipe Gaitán Alcalá, éxito en la fil de Guadalajara, ¿en dónde te podemos encontrar para aprender más contigo? Arroba Felipe Gaitán Alcalá y en Facebook también Felipe Gaitán Alcalá. ¿Estás allá para presentar algún libro o estás para, para, así, qué libro estás presentando? No, me tengo que presentar un libro que me, que coordiné en la universidad, entonces estamos aquí para presentarlo. ¿Cómo se llama el libro y de qué universidad es? Conservadurismos y grupos religiosos en América Latina. Conservadurismos y grupos religiosos en América Latina, está súper interesante el tema. Oye, cuando, vente para platicarlo, vente y platicamos de eso. Sí, 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 sí. Cuando gustes, Marco. No, 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 pues esta semana, tú en cuanto llegues ya del aeropuerto te vienes para acá, amigo. Te mando un abrazo con cariño. Gracias, Felipe. Gracias a todos. Le mandamos un abrazo a Guadalajara, Jalisco. La Feria Internacional del Libro en Guadalajara es un eventazazazo, es lo máximo, lo máximo. Si están por allá, vayan a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Soy Marco Antonio Regí, seguimos con otros temas. Hoy aquí en el programa estaremos hablando de las cirugías robóticas, estaremos hablando del tema del doctor, ¿cómo se llama el doctor? Bueno, ahorita les platico, ya se nos acaba el tiempo.